Música Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros, Ana Mercio Taño, un servidor Geraldino González, recibimos a Ronald Sánchez, vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados. Buenos días, diputado, ¿qué tal? Buenos días a ustedes, gracias por permitirme estar aquí en su prestigio. Primero que nada, lo vamos a recibir con una pregunta. Ustedes dicen que cambiaron las tazas de cristal por los vasos higiénicos, por si acaso. Ayer, nosotros estamos sirviendo el té, y decimos, ¿por qué vaso higiénico? ¿Cuándo días se desaparecieron las tazas? Pero fue una medida precautoria. En realidad fue para prevenir cualquier discusión que una gente te tire. Alguien que tira una taza de aquí para allá. Correctamente, yo no tengo conocimiento, pero ayer se desapareció la vajilla del Congreso. Pero mire, después que pelearon, primero dos representantes de San Juan de la Maguana, y ahora pelea uno del PLD y una de ustedes, y una de Danilo, que es Doña Lila, y uno de Leonel, ¿usted no cree que pueda en algún momento en el Congreso la sangre llegar al río? Yo no creo. No. No es una gallera, aunque se escuche la bulla. Aunque a veces se comporte como que hay gallos. Pero, lamentablemente, vivimos en un país que hay personas que a veces no se comportan de acuerdo al escenario donde pertenecemos. Pero no creo que llegue a la situación de retirar la guilla. ¿Pero por qué retiraron las tazas? No, no, de verdad no tengo conocimiento. Le dejamos eso para que pida un informe de eso. Y nos deje saber. Y nos deje saber. Pero, antes que nada, queremos... Se ha estado hablando mucho del proyecto de reforma constitucional, de reelección, de todo ese tipo de cosas. El PRM ha hecho dos ruedas de prensa con sus diputados diciendo que no están de acuerdo con eso, que se van a oponer. Han firmado documentos leonelistas, seguidores del PRM. En fin, de los pequeños partidos políticos. Y nosotros ahora le preguntamos. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Mira, las intenciones de someter proyectos o lo que se mercadea ya en el Congreso. Es que hay intenciones de someter una modificación. Pero lo que hacen el alarde, lo que hacen las especulaciones, son el sector del presidente Danilo Medina. De hecho, publican nombres o simulaciones de que hay intenciones de que ya de parte nuestra hay convencidos diputados. Y todo eso es falso. Cada vez que surge el rumor, nos vemos en la obligación de dar las mismas declaraciones y fijar nuestra posición... Sin embargo, diputado... ...que es clara ante el país. Que la decisión de su partido sea clara, contundente, se hagan ruedas de prensa, se digan muchísimas cosas. O sea, cuando el río suena, decimos en el campo, es porque agua trae, ¿verdad? Hay gente de ahí que ya se sabe, se cree y se comenta. De que hasta tiene su dinerito en la cuenta, guardado y puesto para resolver su problema. Porque quizá usted pueda repetir, pero hay quienes ya no tienen más opción. Hay quienes no tienen más privilegio para quedarse o más oportunidades para seguir con una curul. Y pueden resolver sus problemas y hasta después conseguir otras posiciones de ganar las personas con las que ellos se van. Tú dices que en la actualidad hay diputados nuestros que ya tienen... Yo dije que se dice, pero yo no lo he visto. Entonces, como se dice, yo tampoco lo he visto. Eso es falso. Porque esos mismos que dicen, fueron los que primero se presentaron ayer, antes de ayer, en la rueda de prensa, solicitándole al partido que hagamos el comunicado, porque están afectados con sus hijos, con sus esposas. O sea que no podemos valernos del que dicen porque están maltratando moral de gente que se respeta. El PRM... Escúchame, yo entiendo que lo único que puede dar la verdad absoluta es si se presenta una modificación y usted ve el comportamiento de cada diputado, pero hasta el momento no puedo hacerme eco del que dicen cuando nadie dice de manera categórica ni responsable. Todo el mundo suelta la bola a correr. El tiempo está a la vuelta de la esquina. Pero me gustaría saber, como partido ustedes no tienen ninguna intención ni necesidad ni han visto puntos neurálgicos dentro de la Carta Magna que necesiten una modificación o dentro de la ley de partidos que le afecte. ¿Ustedes están de acuerdo en todo? Lo único que no quiere el PRM es que se vaya al arrastre. ¿O en algún momento se han sentado en la mesa del diálogo para quitar las elecciones de febrero, unificarlas todas en mayo? ¿Ustedes no han hecho nada de eso? Mira, hay puntos en los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Pero no es el momento de tocar la Constitución para subsanar esos puntos. Porque cualquier intención que sea sana se interpreta de otra forma. Entonces tú no puedes poner en juego tu imagen en estos momentos por algo que se puede corregir después de. Me explico. Si usted quiere hacer cualquier tipo de arreglo que no tenga que ver con reelección ni mucho menos, usted puede esperar tan sencillo como noviembre o diciembre de este mismo año y ya los procesos que manda la ley de partidos ya se han agotado. La elección de candidatura y ese tipo de cosas. No veo por qué no. Pero en este momento hablar de modificar cualquier artículo en la Constitución es una amenaza que no se puede dar el lujo a ningún partido de prestarse a eso. Diputado, ustedes han firmado creo que por dos ocasiones documentos en donde reiteran su disposición de no apoyar ningún tipo de modificación a la Constitución y mucho menos lo que tenga que ver con un proyecto de repostulación presidencial. Ahora yo le pregunto. ¿En el PRM, en este momento, están totalmente seguros de que algunos de esos diputados no votarían en el momento en que se lleve el documento al Congreso en favor de que se modifique la carta? Mira, los asuntos son personales. Pero al día de hoy, nuestros diputados mantienen su firmeza, su compromiso con nuestro partido. O sea, no tengo por qué cuestionar a ningún diputado cuando ellos mismos son los que dan fe y testimonio de que se mantienen firmes. ¿Se le han acercado a ustedes para pedirle que voten por eso? Pero es que eso es a diario. O sea, que se está haciendo un trabajo de convencimiento. No, pero para eso para nadie es un secreto. Pero ustedes ven los ministros que hacen actividades a favor de la reelección. ¿Y en base a qué han tratado de convencerlos? Que trabajen por la reelección, por favores políticos, que te cambian tu estilo, que te van a ayudar con dádivas que del gobierno, que si en diciembre la canasta te da más que el que está en el gobierno. ¿Le han ofrecido dinero? No, dinero no te puedo decir que le han ofrecido. ¿Y los favores políticos cuáles han sido que le han ofrecido? Los favores políticos que te ofrecen es que tú estando en la parte del gobierno, las abundancias son mucho mayores. Por ejemplo, en diciembre muchas veces, o casi todos los diciembres, te dan canasta, tu arma, tu canasta. Sí, pero nada más que de un diciembre. Sí, no, pero le explico. A este grupo, por lo menos. Para que usted sepa más o menos qué es lo que te ofertan. Llega en diciembre a un diputado del PRM, le pueden dar 10 artículos para que le lleve a su comunidad, a otro del PLD le dan mil. Tal cual. Sí, pero si la torta fuera inversa también fuera igual, a uno del PRM, si fuera el presidente. Ven para con nosotros para que tenga abundancia, pero un tema de dinero, material, no. Lo cuido si es a usted que no le han ofrecido dinero. No, 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 no es porque sea a mí. Es que yo entiendo también que la forma de ofrecer dinero no sería en ese tipo de escenario. Quizá te llamen y te digan categóricamente un agente de confianza porque tú tienes tres años con una persona conviviendo. ¿Y qué opinión le merece a usted las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía en el sentido de que él no le iba a imponer nada a ninguno de los legisladores que lo siguen, que cada quien es responsable de sus propios actos, que lo iba a dejar a su libre determinación? No, él no lo deja libre, no. Él no le pone traba a sus seguidores. Pero no ponerle traba a dejarlo libre. Pero que él está convencido de que la reelección no se puede apoyar. Pero vuelve y le repito. Él. Él. Pero le manda el mensaje claro a sus seguidores. Pero al mismo tiempo le dice que lo deja en libertad. Eso es como un papá cuando está criando. Yo no te puedo... Tiene orden en su casa, mantiene las reglas y el muchachito de que está solo hace lo que le da la gana. Es que mira, pero tiene un castigo. Si el papá es responsable. Ah, entonces Hipólito no... ¿Cuántos hay seguidores de Hipólito en la Cámara? Hasta el momento 18 diputados. 18. Y los otros son de Luis Abinader. De Luis Abinader. ¿Los de Luis están seguros? Es que todos estamos seguros, no es de Luis Hipólito. Los diputados de Hipólito son los primeros que están en las declaraciones de no reelección. Es que Hipólito no está cuestionando a sus diputados. Hipólito cree en sus diputados. Pero, como te digo, son asuntos personales. La gente puede cambiar de hoy a mañana. Pero al día de hoy, la firmeza de nuestra bancada ha sido cuestionada por sectores ajenos a nosotros, no por nuestro partido. Ronald, de... Nuestro partido cree en sus legisladores. De seguir todo este movimiento que se espera, esta incertidumbre en la República Dominicana de si el presidente Medina va, si no va, de si va a haber reelección, de si se va a modificar la Constitución. Todo ese tipo de noticias que son quizás las más importantes en los últimos días fuera el caso David Ortiz. ¿Qué podría pasar que llame la atención, que no sea lo que se espera? ¿Qué es lo que ustedes como partido de oposición y como fuerza mayoritaria en la oposición espera que acontezca en los siguientes días en el Congreso de la República? Mira, nosotros como bancada asumimos ya una posición de no hablar más de temas de reelección. Si se presenta, votamos como dicta nuestro partido y punto. ¿Por qué? Ya tenemos una carga de ansiedad en la República Dominicana que no es justo. La ley de partido había prohibido la promoción política, ¿verdad? Pero estos son asuntos políticos que tienen a la República Dominicana en vilo, lo tienen inquieto. Entonces no es justo uno hacer causa común con un rumor. Cuando un rumor sale y nosotros salimos a refutarlo, entonces estamos dando quiescencia a que esos malintencionados sigan promoviendo ese tipo de situaciones que no le benefician en nada a la tranquilidad dominicana. Preferimos ya no tocar el tema de reelección. ¿Atacan a la bancada? ¡Ataquen! Nosotros vamos a responder si se presenta una modificación constitucional. Que no vemos el escenario tampoco. No vemos el ambiente en ese Congreso de que una reforma constitucional logre un éxito. Sin embargo, los danilistas, no solamente dentro del Congreso, sino que a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de todos los canales que han podido, dicen que los números dan. En el mismo caso de Doña Lila, que se enfrentó ayer a otro diputado, está el caso de otros diputados, el Pidio Baez, y de un grupo de personas de ahí que asegura que los números le dan para que la modificación pase. ¿Usted está enterado si hay una negociación para que simplemente se habilite al presidente Medina y él pueda en el 2024 o en el 20, si lo decide, tener la oportunidad nueva vez de optar por la presidencia de la República? En el Congreso no se ha hablado de ningún documento, ni ningún pacto, ni ninguna intención. Nada. Los que hablan de reelección son la parte interesada en la reelección. No más nadie. Y te aseguro que no son voces autorizadas. El Pidio Baez, como tú mencionas, lo que está buscando es sonido y llamar la atención del presidente Medina, porque quizá no ha sido tomado en cuenta como otro diputado. Lila Alburquer, que ha sido beneficiada, muy beneficiada en el gobierno de Danilo Medina, al punto tal que una vez tuvo en el mismo tiempo la diputación y ser embajadora de Taiwán. Los dos chiqués, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Ustedes recuerdan ese caso? Entonces, ha sido un estudiante meritorio de secuelita. Entonces, nosotros entendemos que esa fracción, Danilo Medina, puede hacer lo que sea y no nos puede quitar a nosotros el sueño. O sea, que el PRM estaría dispuesto o apoyaría una modificación constitucional siempre que no sea en este momento, posterior a este momento, para juntar las elecciones y tomar algún otro tipo de medida. Mira, el PRM como partido no ha fijado posición en ese sentido, el cual no te puedo asegurar si va a solicitar una modificación o si se va a prestar para eso. O sea, eso no es un tema que se ha discutido en el partido. Hemos socializado algunos colegas y políticos y dicen de una eventual modificación a algún artículo que haya que corregir se hace luego de todos los procesos. pero no es un tema que el partido haya opinado en ese particular. ¿Cuándo termina esta legislatura? El 25 de julio. O sea, quedó un mes. Quedó un mes. Quedó un mes. Y en un mes, ¿qué temas interesantes tienen ustedes aparte de este que tiene que ver con la... Mira, por ejemplo, ayer, antes de ayer se aprobó la ley de de clima, ¿verdad? Tenemos ley de agua que se está trabajando. ¿Y la ley de agua no es casi mayor la edad? No, no, la ley de agua tiene 20 y pico de años. Ya pasó. Esos son proyectos. Pero se está trabajando, yo sé que se está trabajando. En eso sí. Ya hay una comisión y también el trabajo. Tenemos la ley de aduana que la estamos trabajando también. Tenemos la ley de reordenamiento territorial que también es mayorcita de edad. Sí, pero ninguna de esas leyes va a ocupar el tiempo para ser presentada en esta legislatura porque no da. Ya no da tiempo. Antes de ayer aprobamos ya el cambio climático que es el proponente Ricardo Contreras que es de Monteplata. Los efectos invernaderos, ese tipo de cosas. Hay muchos proyectos importantes pero la gente se ha centrado en lo que crea el morbo que es la elección. La gente no porque acuérdense que ese circo es ahí adentro que nosotros somos espectadores. Claro, pero te digo porque lo que crea es el morbo de la modificación. La modificación a la constitución crea el morbo es porque hay intereses económicos que son los que se mencionan. Económico no. Económico, social y político. pero si fueran a modificar la constitución y no hubieran intenciones o pretensiones de romper con parte de la cotidianidad donde te dicen que a un diputado le ofrecen 30 millones de pesos para modificar, entonces la gente está atento en ese punto porque es el morbo. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones en esta conversación que ese es un problema interno, o sea, los que están en eso son la parte interesada, o sea, son los leonelistas y los danilistas los que están peleando. El PRM está solo simplemente observando. Tal cual. Nosotros no, con nosotros no tiene por qué haber discusión porque ellos sí son cuñas del mismo palo. Leoneira pelea con el sector de Danilo porque él quisiera ser el candidato y es una lucha interna de poder dentro del PLD. ¿No hay lucha interna dentro del PRM? Entonces, en el PRM en el sentido de modificación están unidificados los criterios. Nosotros fuimos un partido creado con ese propósito de mantener la institucionalidad. De hecho, el primer proceso fue el 13 de junio del 2015 donde diputados del PRM un partido nuevo fijaron su posición y esa es la visión partidaria. Ahora, del otro lado sí tienen lucha de interés porque ellos sí tienen situaciones no al igual que la nuestra. Esas situaciones que tiene el partido de gobierno justamente por la candidatura presidencial ¿en algún momento no podría cambiar el panorama político de nuestro país? Desde luego porque automáticamente ya ellos proclamen un candidato y bajan los niveles de ansiedad. Ya se crea otro ambiente, este panorama en la República Dominicana. Hasta ahora hay una tensión tan grande que todo se centra sin relación o no. ¿Qué haría el partido revolucionario moderno si someten el proyecto de repostulación presidencial y pasa? Seguir normal, atacar al gobierno, justificar nuestra posición como bancada, vender una opción de poder a la República Dominicana y dar a conocer cuáles son los mecanismos que se utilizaron para esa modificación. Eso es todo. Pero y no tragaría. Si alguno... Es que nosotros no podemos variar nuestro curso político porque sea Leonel o sea Danilo. Para nosotros la marca PLD es que hay que eliminar de la República Dominicana. Tan sencillo como es. Sin embargo, las encuestas, los sondeos que últimamente se han hecho mantienen una posición de... el PLD mantiene una posición de primacía que quizás no se compara con los numeritos con los que sale el Partido Revolucionario Moderno. Yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son las encuestas? Las últimas que han publicado los medios en esas encuestas. Todavía el presidente Danilo Medina no teniendo la opción de ser candidato sale con una buena valoración. Aproque se lanza. Incluso hay una encuesta reciente internacional que lo mide y lo pone tanto en América Latina como a nivel mundial en una buena posición presidencial. Mira, en los últimos días con el tema de los desorden y todo en la República Dominicana Danilo Medina que puede repuntularse cuando quiera si quiere someterlo ahora mismo y se repuntule en el caso hipotético no le gana al PRM ni a Luis Abinader ni a Hipólito pero mucho menos a Lionel. O sea, el PLD no tiene... ¿Usted está seguro de eso? Seguro. Usted sale a la calle y el PLD no tiene la más mínima ahora mismo posibilidad de repetir en el gobierno. Entonces, si no tiene posibilidad de lanzarse y repetir ¿por qué le teme tanto el PRM a que se modifique la constitución? El PRM no le teme a Danilo Medina pero se opone a la repotulación se opone porque eso la acera a la institucionalidad de la República Dominicana nosotros no tenemos una situación personalizada con Danilo Medina nosotros tenemos una visión de partido que es totalmente... Entonces Danilo Medina sería el candidato que le conviene a ustedes No, a nosotros no nos importa cuál sería el candidato de conveniencia a nosotros no convendría Félix Bautista de conveniencia porque... Este es su primer su primera vez en el Congreso, Ronald. Sí, correcto. ¿Usted va a la reelección? Posiblemente porque... Ah, pues la reelección no es tan mala. No, es que yo no manejo presupuesto. Ah, pues el que no maneja presupuesto puede reelegirse. Lo que pasa es que el que maneja presupuesto es endiosa y hace lo que quiere en la República Dominicana. Yo que iba a pedir a regidora pero si te dice que eso no tiene sentido no va a reelegir. Ah, ese es el problema que yo como diputado no tengo la fuerza de mover instituciones ni de poner al que me dé la gana ni de poner una novia ni un tío ni un primo ni un sobrino. Diputado Ronald Sánchez vocero del PRM en la Cámara de Diputados gracias por hablar con nosotros. A ustedes. Muy amable. Que le vaya muy bien. A ustedes señores nos vemos mañana si Dios lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!